Hola, ¿qué tal niños? ¿Cómo están? Yo soy Roger, tengo 28 años y soy ingeniero químico. Trabajo en una planta que genera la electricidad con la que ustedes prenden la luz en su casa, con la que juegan al Wii. Y bueno, aquí en la planta nosotros generamos esa electricidad con dos cosas, con gas y con agua. Entonces, yo trabajo en la planta que se encarga de quitarle toda la basura y toda la suciedad y las cosas que no queremos al agua, para que nosotros la podamos utilizar ya limpia y ahora sí producir esa electricidad. Entonces, pues los voy a invitar para que conozcan algunas de las cosas que hago y pues espero les guste. ¿Me acompañan? Antes de salir, es necesario traer puestos zapatos de seguridad. Ahorita se los enseño más de cerca. Y hay que ponernos casco. Es muy importante porque puede haber algún tubo o alguna cosa que nos pueda pegar en la cabeza. Entonces, la seguridad siempre es lo primordial. Y nuestro radio. El radio con el cual nosotros estamos en contacto con los demás compañeros con los que trabajamos para avisar de cualquier cosa, donde estamos. Así que, ahora sí, vamos para el cual. Bueno, eso que alcanzan a observar allá a lo lejos, son las dos turbinas a las que nosotros inyectamos el gas para que se produzca la energía eléctrica. Yo trabajo en toda esta planta, pero yo solo me dedico a la planta de agua. Pero todo eso que está ahí atrás, forma parte también de aquí de mi trabajo. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la planta de agua, donde están todos los equipos que yo debo saber operar, que yo debo saber qué botoncitos picar para arrancarlos, para revisar que están funcionando bien. Entonces, todos estos equipos que tenemos aquí nos ayudan a quitarle toda esa suciedad al agua. Entonces, yo tengo que venir varias veces aquí a la planta para estar revisando que el agua tiene un buen color, que está transparente, que los equipos están funcionando bien. Entonces, hay que venir constantemente aquí para revisar que todo anda en perfectas condiciones. Nos encontramos en lo que podría ser como el centro de mando de esta planta. Aquí tenemos una pantallita, que es como una pequeña tele, de donde podemos revisar todas las condiciones a las que están trabajando los equipos. Y yo desde aquí puedo manipular todos los equipos y puedo hacer que paren o que vuelvan a arrancar. Bueno, en ocasiones es necesario subir escaleras, como esta que tenemos aquí, para revisar diferentes cosas. Así que voy a subir nada más para que vean más o menos hasta dónde llega. En ocasiones es necesario utilizar guantes para descargar equipos como este. Con lo cual nosotros nos aseguramos que vamos a limpiar toda la suciedad que tiene este equipo y que puede volver a funcionar. Durante todo el transcurso del día, yo tengo que estar tomando muestras en estos botecitos del agua, como la que tenemos aquí, para estar revisando que el agua esté limpia y que nos va a servir. Entonces es lo que voy a hacer en este momento. Llenamos el botecito y ahora sí lo tenemos listo para llevárnoslo a nuestro laboratorio. Y ahora sí analizarlo y revisar si está bien, si hay que hacerle algo diferente. Vamos a analizar la muestra que ya trajimos hace rato, ahora sí aquí al laboratorio. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una muestra con este material de laboratorio que se llama probeto. Y lo vamos a poner en un matraz, Erlenmeyer. Y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar qué tan limpia está el agua para saber si está funcionando bien el proceso o si es necesario agregar algún otro químico. Entonces lo que vamos a hacer primero es que le vamos a agregar un químico, una solución. Y le vamos a agregar un indicador que va a hacer que nuestra agua pinte de un color. Y ahorita les voy a explicar de qué color está, está color rosita. Bueno y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar otro químico que también está en solución. Y nuestra solución va a cambiar a un color azul. Si se fijan, cambio de color rosa a azul. Con lo cual nosotros mediante un cálculo matemático de la cantidad de químico que se utilizó podemos determinar qué tan limpia o no está nuestra agua. Este proceso se llama titulación. Bueno y ya para finalizar llega el momento de registrar los resultados en la computadora para que ahora sí con toda la información que se recaba durante todos los turnos podamos analizar la información y entre todos en trabajo en equipo podamos tomar decisiones al respecto de qué cosas se van a hacer en la planta. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado. Y invitarlos siempre a que sigan estudiando. Acuérdense que todos esos sueños que pasan por su cabeza va a ser más fácil que los puedan cumplir si tienen una carrera, si se desarrollan profesionalmente. Y muchos más sueños van a poder cumplir de los que ni siquiera se imaginan. Así que no dejen de estudiar. Háganle mucho caso a su maestra Luli. Quiénala mucho. Y nos vemos. ¡Gracias!